Bueno, aquí estamos buñoleando un poquito, pero ya vamos a arrancar. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Ya tenemos buenos participantes por plataforma Zoom y aquí por Facebook estamos transmitiendo para los que se vayan ingresando. Les doy una bienvenida oficial a este, el primer café con pescadores de Salminus Fishing Block. Me presento, mi nombre es César Gómez, su servidor, amigo de muchos de los que están aquí presentes. Y bueno, en esta primera sesión de Café con Pescadores vamos a hablar de la biología de las picudas de Colombia. Las picudas de Colombia son estos peces que están en fotografía. Algunas personas tienen la idea de que la picuda que todos conocemos, la más común, que es la que más se mueve en redes sociales de pescadores, en grupos de pesca, que es la picuda de la fotografía de la derecha, en manos de este pescador Felipe Ramírez. Es la picuda que más vemos en fotografías y en videos, que es la picuda de toda la cuenca del río Magdalena y río Cauca, Salminus Afinis. Pero resulta que también hay otra picuda, que es la picuda de la fotografía de la izquierda, en manos del pescador Faiberghiela. Y esa es la picuda que en biología llamamos las picudas cisandinas, que son las que están por fuera de las cordilleras, sobre todo hacia la vertiente oriental de la cordillera oriental. Entonces estamos hablando de todo este complejo Orinoquía y Amazonas. Entonces, muy importante, quiero destacar y dar un agradecimiento a todos esos maestros pescadores que compartieron conmigo las fotografías de sus capturas, de sus picudas, y que van a poder ayudarnos muchísimo en este café. Entonces a todos les quiero agradecer por enviar sus fotografías. Entonces, bueno, sin más, empecemos, entremos en materia. Entonces, estamos hablando que las picudas también son llamadas chojas, dorados, y son estos animales. Aquí tenemos una ilustración de un artículo científico de hace unos años, pero pues más o menos nos van a ejemplificar lo que les quiero decir. En general, toda la familia, que es la familia Bricónide, pues tiene ciertas características que comparten entre todos los individuos, pero esta subfamilia, la subfamilia Salmínine, que es donde están dorados, chojas y picudas, pues tienen una complexión y una estructura física muy, muy similar. La descripción del género es muy sencilla. Cuando hablamos del género, es entonces como este cajón en el cual se clasificamos a las picudas. Entonces, todas tienen en general estas características físicas. Los dientes son cónicos y rectangulares, y esto es propio de animales predadores. Entonces, no estamos hablando ni de animales bentónicos, como es el caso de las viejas de agua o de los corronchos, que tienen una estructura bucal muy diferente. No estamos hablando que esta estructura de dientes cónicos y triangulares son propios de cazadores. Las maxilas tienen dos hileras de dientes, una externa y una interna. Eso también es propio del género Salminus. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un animal que tiene unas condiciones y una estructura dentaria completamente adaptada para aferrarse muy bien a las presas, aferrarlas y no soltarlas. Y eso ustedes como pescadores lo pueden sentir y lo pueden ver, sobre todo en sus señuelos, después de que es atacado por una especie de estas de buen tamaño. En general, en su estructura corporal, vemos que este es un perfil de la especie y tiene la aleta dorsal, está exactamente en la mitad del cuerpo, poseen aleta diposa, que es esta pequeña aletica que tenemos acá. y acá vamos a encontrar una característica muy importante para diferenciar algunas especies y es que algunas tienen una extensión caudal. Y esa extensión caudal es esta puntita que le sale de la aleta caudal. Entonces, unas la tienen, otras no. Y esto se los quiero recordar porque va a ser muy importante a la hora de diferenciar las diferentes especies. Entonces, y en general su cuerpo son animales alargados, pero son comprimidos lateralmente. Una estructura de un predador, de un salmón, de una trucha. Esas son las estructuras, sobre todo de velocidad, para animales que están en aguas corrientosas. Bueno, vamos a revisar un poco la taxonomía. ¿Y qué es la taxonomía? La taxonomía es lo que llamamos en biología la clasificación de los animales. Bueno, no se los dije, creo que se los dije al principio, pero en toda la charla van a ver las fotografías de varios maestros pescadores colombianos. Hablando de la clasificación de, vamos a empezar primero con la picuda de Cauca y Magdalena, Salminus Afinis. ¿Qué significan esos nombres? Etimológicamente, Salminus se divide en dos palabras. Salmo, que significa salmón, y Mino, que significa menor. Entonces, los taxónomos, cuando ven a este animal, se les hizo muy similar al salmón, que es este pez que tiene aquí Phil Mohanan. Este salmón, que es Salmo Salar, el nombre científico, pues vean que tiene una estructura alargada. Y a las primeras personas que vieron a estos animales, a las picudas, se les hizo muy parecido a los salmones. Entonces, el nombre Salminus, Salminus viene de salmón pequeño, parecido a un salmón. Y Afinis es estrechamente relacionado. Entonces, el nombre Salminus Afinis viene de ese parecido que tienen las picudas con los salmones, con los Salmón Salar. Aquí vemos unos excelentes ejemplares en manos de Alex Gómez y de Faybel Pérez, pescadores, sobre todo asiduos en Antioquia. Vemos unas Salminus Afinis, unas picudas de una excelente talla. ¿Cómo es el comportamiento del Salminus Afinis, de la picuda de Cauca y Magdalena? Son animales, como les digo, que están en el tope de la cadena y si no fuera por el hombre, no tendrían realmente predadores naturales. Según Dale, en 1971, en un estudio de campo que se hizo en el Magdalena, se llegaron a registrar ejemplares de picuda, casi de 1,12 metros de longitud y 23 libras de peso. Eso quiere decir que tienen una gran talla, casi comparable con los dorados brasileros y argentinos. Hablábamos que son predadores tope, son animales de media agua, pueden estar sobre todo en la zona pelágica del río, o sea, pueden llegar incluso al fondo porque sabemos que pueden llegar a estar en lugares que no son muy profundos, pero su nicho, su área de operación de cacería es la media agua y permanece sobre todo en lugar, cuando vamos a un río grande y no estamos hablando de un río pequeño, ellos siempre van a estar en la zona fótica. ¿Qué es la zona fótica? La zona fótica del río es la zona donde ingresa la luz. Entonces, pues todos sabemos que a las picudas no les hacemos pesca de fondeo, hacemos en río grande, se hace una pesca sobre todo en lugares donde ingresa el sol. Hay un mito, hay un mito que yo quisiera que discutiéramos y es que algunas personas creen que las picudas no pueden ser capturadas en aguas turbias. Realmente sí se puede hacer captura de picuda en agua turbia, pero debe tener una turbiedad, o sea, tiene que tener cierto nivel de turbiedad. Entonces, casi que si la zona fótica está entre más o menos unos 40 centímetros, es suficiente para que estos cazadores puedan ver el señuelo que ustedes van a, con el cual van a intentar engañar el pez. Entonces, sí se podría, sí se puede capturar esta especie en aguas con cierto nivel de turbiedad. ¿De qué se alimentan las picudas en cauca y magdalena? Estudios de ecología trófica, estos animales que no son muchos, pues han determinado que sus presas favoritas son la Astinax fasiatus, que es lo que llamamos una colirroja, la Briconamericus caucanus, que es una sardina un poquito más grandecita, dípteros y coliópteros. Dípteros, moscas y coliópteros, pues son todo lo que son los escarabajos. Sin embargo, también se puede alimentar de ciertos silúridos, que son, por ejemplo, los peces gato, también hay registros de consumo de sabaleta, de Bricongeni, en varios lugares, pero esto es lo que compone principalmente la dieta de las alminus afinis. Entonces, esto nos puede dar datos muy interesantes a la hora de elegir buenos señuelos. Sabemos que quizá un señuelo del tipo de los insectos también puede funcionar mucho mejor. O no mucho mejor, pero sí vamos a poder estar como intentando abstraer toda esta parte de la biología para tener buenas elecciones a la hora de nuestras pescas. La distribución geográfica de las alminus afinis, pues está en todo lo que es Cauca, es el río Cesar, el río Magdalena, el río Sino, el río San Jorge, el río Ranchería. Estos dos ríos, Cauca y Magdalena, nacen en el macizo colombiano, ¿cierto? Por acá, por el páramo de las papas, en el Parque Nacional Nacional Naturaltural Puracé. Y aquí vienen los ríos más o menos, pues esto es como una imagen buffer, es lo que quiere relatar la cuenca, aquí va el Cauca, por acá va el Magdalena. Y esta es el área de distribución de esta especie, de las alminus afinis, de la picuda que conocemos la mayoría. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque no tiene una gran área de distribución. Es una especie, es un pez que abarca realmente un territorio muy pequeño. Por esa razón, este animal se encuentra catalogado desde hace varios años en el libro rojo de los peces de Colombia. O sea, es un animal sensible por su distribución. Vamos a ver que con relación a la otra especie y a las otras especies, esta es la picuda probablemente que esté más amenazada en toda América. ¿Por qué? Porque su rango de distribución es a dos cuencas, a Cauca y a Magdalena, y obviamente a sus tributarios, que son los que hablamos acá. Habían unos datos también en Ecuador, en Santiago, en Maldonado, como por este lado, de esta especie, pero eso está en discusión. Ahorita mismo hay unos estudios moleculares para establecer si es la misma especie o si es Salminus Iquitensis. Aquí vemos otro hermoso animal en manos de Carlos Escobar, también un conocido por muchos de ustedes. También le agradezco que nos haya compartido la fotografía de esa hermosa especie. Bueno, ahora vamos a hablar de la otra especie de picuda. Esta picuda es la que se encuentra en los llanos orientales, en el río Cusiana, en el río Ariari, en el río Huéjar. Es esa picuda que tenemos que pasar la cordillera oriental y llegar a todo lo que es complejo Orinoquía y Amazonas para poderla encontrar. Entonces, vemos que inicialmente ya hay unas diferencias morfológicas, pero vamos a hablar más adelante. Vamos a ver entonces la taxonomía. Esta ya no se llama Salminus Afinis, sino que es Salminus Hillary. ¿Y por qué está entre paréntesis el nombre Hillary? Porque va a cambiar. Y estamos a muy pocos meses, yo creo que a menos de dos meses, para que se publique una investigación muy importante de un ictiólogo, un biólogo que estudia los peces, que es el profesor Flavio César de Lima, de Brasil, quien va a hacer un revuelo en toda la clasificación de estos animales. Entonces, esta especie en pocos meses se va a validar el nombre de Salminus Iquitensis. Entonces, esta especie fue descrita hace muchos años, en 1941. El término Iquitensis se refiere a Iquitos, que es esta ciudad del Perú, donde fue descrito una especie de picuda, a la cual inicialmente se le puso Iquitensis. Después se desvalidó ese nombre y se llamó Hillary, pero bueno, como les cuento, es muy probable que ya Iquitensis y Hillary sean una sola especie bajo el nombre de Salminus Iquitensis. Ese hermoso ejemplar es en el río Cusiana, en alguna parte del río Cusiana, en el Casanare, y el pescador es un pescador que siempre que pone fotos nos encanta verlo porque captura a estos animales, sobre todo con señuelos de superficie, y su nombre es Harold Medina. ¿Cómo es el comportamiento? Pensaríamos que son similares, y sí, son similares los comportamientos entre las picudas, por ejemplo, de los llanos esta, y las picudas de Cauca y Magdalena. Pero cuando miramos los estudios de ecología trófica, vemos que las chojas, que es el nombre que más se le da a las picudas de este lado, chojas y saltadores, son animales sobre todo más ictiófagos. Se han encontrado muy pocos registros de alimento de otras cosas. Al igual que la otra picuda, es un voraz cazador, se alimenta especialmente de peces. Este animal también se ubica en la parte pelágica del río, en la columna de agua, poco en el fondo, y también es un predador tope en los ríos donde habita esta choja. También, si no fuera por el hombre, no tendría depredadores, tendría depredación circunstancial, que es decir que si un animal está enfermo, puede ser devorado por un puño o por otro pez, pero no tiene un predador como tal. Dentro de los estudios de lo que más se alimenta esta choja, se encontró que se alimenta del Astianax metae, del Prosicolodus marie y Parodon apollinari. Entonces, estamos hablando de un familiar de los rollizos, de un familiar de los bocachicos, y una guarupaya que es como una sardinita, como llamamos en otros lugares. Y guarupaya es el nombre común que se le da, sobre todo hacia la parte de los llanos, a estas toticas, a estas coliamarillas. Bueno, acá les quería mostrar, esa foto es de Alex Gómez también, que también ha ido a pescar al llano, y nos muestra ese excelente ejemplar. Entonces, ¿dónde se distribuye ya esta choja? Pues como vemos, todo lo que es al otro lado de la cordillera oriental, vertiente oriental de la cordillera oriental, Amazonas, Orinoquía. Y eso, ¿qué significa? Que es una especie que no quiere decir que no esté amenazada, porque también sufre de sobrepesca, de contaminación, pero cuando lo miramos en detalle, vemos que el área de distribución es enorme, las poblaciones seguramente son mucho más grandes, tienen muchos más afluentes para actividades de desove, y eso quiere decir que esta especie de picuda, aunque no hay estudios precisos, puede que su situación de conservación sea mucho más viable que la picuda del centro del país. Y aquí vemos su distribución, se distribuye en toda la cuenca del Orinoco, en el Casanare, en el Meta, en el Inírida, tiene una distribución muy, muy, muy amplia. Bueno, en esta fotografía, estas fotografías, esta me la mandó Felipe Castañeda, y esta tenemos la foto de Harold Medina. Aquí tenemos la picuda del centro del país, Cauca y Magdalena, y esta la picuda Cisandina, la de Amazonas, Orinoquía y Llanos Orientales. Los colores, muchachos, los colores pueden cambiar de una cuenca a otra, las coloraciones de los peces. Las coloraciones no son un factor de identificación muy importante para las personas que trabajamos con los peces. ¿Por qué? Porque los peces, y sobre todo el género Salminus, es un género que tiene mucha plasticidad fenotípica. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de las condiciones, puede cambiar mucho el color y demás. Entonces, eso no es un carácter que se tenga mucho en cuenta a la hora de discernir. Aunque claramente las picudas de Cauca y Magdalena tienen unos colores más rojos, son un poco más claras. Estas casi no tienen rojo y son un poco más doraditas. Pero hay un carácter muy importante dentro de la taxonomía, y es esta puntica que tiene acá Salminus gilariquitensis. Y si ven que tiene una extensión caudal, y Salminus afinis no la presenta. Esta puntica puede estar ausente en algunos individuos de Choja, pero siempre va a tener, si no tiene la punta, tendrá como ese botoncito saliendo, y algunos pueden ser muy largas. Entonces, esto también fue un carácter muy importante de diferenciación para los ictiólogos a la hora de poder clasificarlas. La conducta de caza de estos animales es muy parecida. Entonces, esto lo saben muchos pescadores por su expertise. Estas especies les encantan los fondos rocosos. Como les contaba, están en la fase fótica del río donde entra la luz, y caza sus presas en aguas dinámicas, ricas en oxígeno. Entonces, cuando vamos a un río, para aquellos pescadores, por ejemplo, que no tengan mucha experiencia en picuda, poco vamos a encontrar estas especies en las piscinas y en los remansos. Para hablar un poco de lectura de río, aquí rápidamente les traje esta gráfica. Entonces, aquí lo que tenemos es, esto es lo que llamamos correderas. Estos son rápidos. Remansos son esos lugares donde el agua corre en contra del sentido del río. Eso es un remanso. Hay personas que le llaman piscinas a los remansos. Y si el agua va en contra del sentido del río, es un remanso. Si el agua está muy tranquila, pero está corriendo en sentido del río, eso es lo que llamamos una piscina. Y esto es lo que llamamos la cola. Que la cola, simplemente, la cola de esta sección del río, es donde nuevamente vuelven a aparecer un poco de piedras, baja un poco la profundidad, y es el inicio del siguiente rápido. Entonces, como que de acá ya continuaría este lugar. ¿Dónde encontramos más a los animales de género salminus? En estos sitios. En los rápidos, en las colas, y sí se podrían pescar en piscinas y en remansos, pero son animales que se están moviendo de un lugar de casa a otro. También es falso que estos animales estén todo el tiempo en el área más rápida. Es imposible que un pez esté todo el tiempo nadando en contra de la corriente porque metabólicamente no lo podría hacer. Entonces, las picudas, ¿qué hacen? O se hacen en estos lugares de descanso detrás de piedras, o se hacen en la parte inferior o en el perfil vertical del río. Ya les voy a explicar eso que es. Aquí tenemos a Juber Antonio, un maestro pescador también. Está en lo que sería una cola. Una cola que es el inicio de un rápido. Entonces, no sé si él exactamente la capturaría acá, pero en esta foto que nos manda es un buen ejemplo de lo que les estoy explicando acá. Entonces, ¿cómo descansan estos animales? Como les decía, no todo el tiempo están en la zona más rápida del río, pero los ríos son mucho más corrientosos en la parte superior cuando tenemos lechos de profundidad. Entonces, aquí tendríamos lo que es un rápido, aquí una corredera y un lugar de descanso es estas zonas inferiores. Estos son muy buenos lugares de cacería para el género salminus. ¿Por qué? Porque la dinámica del río, ¿cómo funciona? Aquí vienen todas las presas, el corrientón entra a la corredera con fuerza, y muchas, muchas presas quedan en esta sección. Entonces, esto es un lugar de cacería. Y yo sé que muchos de ustedes hacen que sus señuelos trabajen en esta zona. Hay un tip que yo no lo aprendí por experiencia, sino después de hablar con muchos pescadores, y es que hay lugares de los ríos donde es muy bueno intentar inicialmente con unos señuelos de media agua y puede que no haya resultado, pero inmediatamente ustedes cambien a un señuelo de profundidad, quizá tengan una buena captura, porque dependiendo del lugar donde ustedes estén pescando, quizá pueda ser muy bueno que estén llegando sus señuelos a estas zonas de descanso donde pueda haber un depredador que pueda acertarles a sus señuelos. Aquí tenemos otra foto de Jaime Montoya. Bueno, esto es una foto del río Güéjar. Aquí vemos lo que es un rápido. Entonces acá, esto es una muy buena zona de Picuda, pero esta zona es una zona muy buena porque es una zona muy fótica. Aquí viene una piscina, aquí viene la desembocadura de esta quebrada Mortoria, entonces normalmente hay muchas capturas acá en Rápido, pero también hay muy buenas capturas acá en esta zona, porque esto es una zona donde se congrega no solamente un agua muy rica en oxígeno, sino que también bajan bastantes presas por este lado. Bueno, aquí tenemos lo que es una corredera y acá el agua va en contra del río, esto es lo que se llama un remanso. Entonces, esto es una buena zona de pesca de géneros alminos. Aquí tenemos un rápido, una corredera y un pozón. ¿Dónde está salminos? Principalmente los tendríamos aquí en corredera y en rápido y en cola, que la cola sería aquí arriba. Aquí tenemos un remanso, ¿cierto? Aquí tenemos remanso. Vean que el agua va en contra del río, esto es un remanso. Por acá abajo queda piscina, esto es corredera y acá es rápido. Entonces, aquí Laura, mi esposa, está haciendo pesca en corredera y acá ha hecho muy buenas capturas. Entonces, rápido, corredera, pozón o piscina y acá vieron el... Este río es un río muy bueno que se los recomiendo, es el río Sansa que queda en vista, hermosa meta, un lugar hermosísimo. Bueno, acá nuevamente, ese es el mismo lugar, solo que una parte superior. Aquí tenemos otra corredera. Hay muchas formas de pescar y yo no les... Aquí yo no voy a hablar de cuál es la mejor, simplemente que con picuda y yo sé que muchos lo hacen. Lo más normal para los animales... Ahí me disculpan que lo... Ahí me disculpan que lo levantara. Ahí me disculpan que lo levantara, lo que pasa es que ahí está el agua y no quería perderlo. Bueno, lo que les quería decir es que estos animales, como les dije, siempre están esperando en corredera y en rápido los que les llegue la comida. Es muy anormal que ellos vean un pequeño pez o cualquier otro animal nadando en contra de la corriente para poderlo capturar. Entonces, una forma que yo les recomendaría desde la biología de los animales es que practiquen la pesca principalmente en favor del río o diagonal porque eso para ellos es muy natural que su comida venga en ese sentido. No es muy normal que la vean en contra. Entonces, no es... Tampoco... Ustedes saben que también puede suceder que si ustedes lanzan en contra del río un señuelo, una cucharilla, la puedan capturar. Pero no es lo más normal para el animal. Bueno, sobre las medidas de conservación lo que yo tengo para contarles pues en este café con ustedes es que definitivamente Salminus Afinis necesita un gran compromiso de nosotros como pescadores de saber llevar el mensaje a aquellas personas que todavía no han adoptado pesca sustentable de esta especie. Yo sé que todos nosotros hemos visto en Facebook en muchas partes donde las personas ponen fotos como estas de picudas arponeadas de picudas que han sido capturadas con malla de pescas de subsistencia supuestamente y algunas personas somos muy muy fuertes a la hora de hacer las críticas y yo creo que antes de ser fuertes hay que ser muy inteligentes porque lo que hay que hacer es cambiarle el chip a las personas y cambiárselo no porque no porque seamos defensores de nuestra forma de pescar sino porque es que estamos hablando de una especie en el caso de Salminus Afinis que está en el libro rojo de los peces y no está ahí por nada ya les mostré la distribución hay muchos factores que están afectando en este momento las poblaciones de peces entonces por ejemplo les voy a contar algo de unos contaminantes que se llaman contaminantes emergentes resulta que cuando nosotros nos enfermamos y tomamos diclofenapo cuando hacemos muchas labores en casa muchos contaminantes van a las plantas de tratamiento de agua pero esas plantas hoy día no están adaptadas para procesar muchos contaminantes ejemplo el diclofenapo entonces lo que nosotros tomamos como medicina está llegando a los ríos y está llegando a especies como la picuda cuando estos animales se van a reproducir en el caso de las picudas por ejemplo en los espermatozoides de los machos tienen como varias características que los hacen viables uno de ellos es la progresión la motilidad la motilidad es que el espermatozoide se mueva mucho y la progresión es que aparte de que se mueva mucho el espermatozoide viaje hacia adelante para poder fecundar pues los para que pueda ingresar a los huevillos de las hembras y se pudo determinar que muchos de estos contaminantes emergentes están afectando la capacidad reproductiva de muchas especies especialmente de varios silúridos y estos animales como las picudas entonces tenemos un compromiso no solo desde la pesca sino también desde el consumo desde desde saber que a veces no somos muy conscientes de lo que de lo que comemos de lo que producimos entonces también si queremos ayudar a muchos peces no solamente es promover la pesca deportiva sino cambiar nuestros hábitos de consumo entonces también les quería contar eso de muy por encima para dejarles ese mensaje no hay mucha regulación nacional para proteger a estos animales más allá de que se conserven algunas medidas como de 35 centímetros para la picuda aunque esto es muy subjetivo realmente porque porque ya esto para mí y para otras personas que estudiamos los peces debería reevaluarse debería haber una una veda mucho más fuerte con estos animales porque pues esperemos que no pero son animales que están su rango de distribución y y el y el pesimismo que tenemos para que su capacidad reproductiva pueda mantener la población pues los hacen viables entonces por ejemplo en épocas de diciembre a enero no deberían capturarse ninguno de ninguno ninguna de estas especies porque esto si esto si va a afectar bastante la población a futuro pero digamos en el caso de la picuda cauca magdalena al menos hay regulación la choja tiene muy poca pero bueno ya hablamos que su distribución puede inferir que que la población sea un poco más fuerte y y bueno queridos amigos les quería dejar esos mensajes sobre todo de estas dos especies muchos me mandaron fotos no las alcancé a publicar todas pero pues aquí nos vamos a deleitar el ojo con con varias capturas aquí de carlos hernández rubén cardona con cada uno con salminus afinis vean la diferencia de color puede ser por la foto pero como les explicaba estos animales son tienen demasiada plasticidad entonces pueden haber unos más colirrojos que otros en fin vean que no se les ve extensión caudal que es la puntita que sale de la cola aquí tenemos a Alejandro Linares y Carlos Cárdenas también les agradezco el envío de las fotografías vean cómo son de plásticos los los colores o sea cambian mucho las poblaciones incluso de una misma especie pueden cambiar bastante el tono vean qué buen tamaño el de estos dos ejemplares de Salminus a Finis de Picuda por aquí tenemos a Juan Camilo Álvarez a Felipe Quintero a Juan Ceballos Germán Rodríguez que aquí no se ve muy bien pero esto es una picudita esto es una choja ya creo que es el río Güéjar si es el río Güéjar aquí tenemos una foto de Carlos Escobar vean que no se ve extensión caudal foto de Juan Camilo Álvarez y bueno queridos esto fue todo en este primer en este primer café con pescadores espero que que hayan disfrutado la charla entonces lo que vamos a hacer es que me me voy a trasladar a ver acá en el a ver acá en el en el facebook todos los todos los los comentarios ya los vamos a leer rápidamente bueno comen mucho bocachico nos dice Jairo Alexander Peña si Jairo de ahí en una de las fotos de la de la presentación uno de los individuos es es un es un bocachico yo he sabido que comen unas larvas que les llaman chícharos o cigarros viven bajo las hojas y las rocas en las zonas poco profundas y orillas de los ríos y quebradas Sergio si es el pero mira que es un consumo sobre todo más más generado por nosotros porque nosotros o los pescadores si usaban mucho esta especie esas larvas los cigarros realmente se mueven muy poco y los que logran acceder realmente a los cigarros son animales como los rollizos como las viejas de agua que remueven las piedras entonces en esa situación ocasional un cigarro que pueda quedar en columna de agua podría ser consumido por una picuda César ¿qué se sabe de la reproducción específicamente épocas de esta especie cuando se reproducen Juan Camilo muchas gracias mira se han encontrado individuos con desarrollo gonadal muy grande sobre todo en diciembre para que probablemente en enero ya estén desobando para los que no saben cómo se reproducen estos animales las hembras están supremamente cargadas ellas se cargan más o menos un 10% de su peso son huevos entonces estamos hablando que si una picuda pesa 10 kilos estaría cargada de casi un kilo de huevos prácticamente o sea eso es una aproximación general entonces ellas lo que hacen es que suben a las zonas tranquilas bien oxigenadas ponen sus huevos los machos llegan entregan el semen y se demora más o menos ese huevito en los lechos de agua se demora más o menos de 24 a 36 horas a las 36 horas máximo máximo ya salen los levines con un pequeño saquito vitelino y empiezan a comer pequeños 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 animales del pues de la de la biota del agua no puede ingresar a tiempo y me gustaría verlo vamos a dejar el video en el canal de youtube les recuerdo el canal de youtube se llama salminus fishing blog al cual están invitados y los invito para que vayan se suscriban dejen sus like que esa es la gran motivación para seguir haciendo estas sesiones y para que vean los otros videitos que tengo ahí que son con mucho cariño diego y barra excelente charla muy fructífera y de valorar el trabajo de sacar estos espacios lo hacemos con mucho gusto y agradezco a los maestros pescadores que tuve la oportunidad de charlar con ellos y que me enviaron sus fotos acá en el tolima las capturamos con los bocachicos en la garganta si seguramente hay una foto que yo les enseñé de una que tenía una sabaleta una auricongeni como se diferencia el macho de la hembra aquí vamos a tumbar un mito con esta pregunta muchas gracias Juan Camilo resulta que hay un hay un mito que dice que los machos en la cola anal cuando vos los tocas ahí se siente como si fuera papel de lija eso es una verdad a medias y es que si en época reproductiva los machos desarrollan unos ganchos en la aleta anal que hace que cuando tocas la aleta se sienta rugosa pero eso es muy eso solo se presenta en épocas reproductivas entonces cuando vos encontrás un macho por fuera de época reproductiva puede no tener esos ganchos entonces esa es la forma más fácil de identificar lo segundo las hembras son las más grandes o sea esos tamaños por encima de las 12 libras probablemente estemos hablando de hembras las hembras crecen muchísimo más eso es por un tema metabólico también hay unos estudios de ictiología que hablan del metabolismo energético de estas especies y por eso los machos no alcanzan esas grandes tallas hay un río muy especial aquí que solamente salen de las palizadas claro ahorita yo no hablé de palizadas pero también se puede presentar esas zonas de descanso en palizadas de hecho hay muchos que a muchos nos encanta pescar la palizada con ciertos señuelos que no se enredan muy fácil porque uno sabe que es un lugar sobre todo si la palizada está en la cola de una corredera también cuando se están estudiando estos animales en campo o sea no con el objetivo de la pesca deportiva uno también sabe que ese es un lugar para muestrear muy bien buena charla papá gracias por la enseñanza y bueno aquí se terminan los comentarios les agradezco mucho a todos los que participaron hay pescadores de casi todo Colombia y un par de amigos de que están fuera del país entonces bueno les recuerdo mi nombre es César Gómez biólogo pescador deportivo pueden encontrar mis videos en el canal de YouTube Salminus Fishing Blog estamos en Instagram con el mismo nombre y nada un placer y los dejo y nos vemos el otro mes en otro café chao chau chau Gracias por ver el video.